suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis buenas amigos curés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la renovación de xavi y los motivos del por qué renueva solo hasta el 2025 vamos a por ello pues bien porque xavi renovaría solo un año a pesar de que inicialmente se habló de renovación hasta el 2026 finalmente se apostará por una fórmula guardiola es decir de año a año a nivel de fair play financieros mejor para el club el técnico termina contrato en 2024 pero ya hay buena sintonía entre las partes y a priori de que tiene esta prioridad para abordar cuando vuelva de vacaciones no debería demorarse la ampliación del contrato de xavi y nández con el barcelona su microlación actual es hasta el 2024 y ya hay buena sintonía entre las partes y predisposición para alargar su estancia al frente del primer equipo es el hombre en quien en quien se confía para liderar un nuevo proyecto que tan solo acaba de empezar ya que ya se plantó su primera gran semilla con la liga del curso pasado se habló de una renovación por dos años hasta el 2026 todo apunta que se cerrará por una sola temporada xavi firmaría hasta el 2025 una fórmula de año a año que ya se vivió en su momento con pep guardiola de hecho en la agenda de deco es la máxima prioridad ahora mismo el directo el director del fútbol se encuentra de vacaciones pero cuando vuelva en principios de la próxima semana se pondrá manos a la obra para alcanzar un acuerdo que está bien encaminado un proyecto en fase inicial como hemos comentado la obra de xavi está todavía en fase inicial y el técnico catalán quiere hacer algo grande marcar una época en el club de su vida porque el club decide renovarlo por solo un año pues por un tema de fair play financiero según fuentes cercanas al club el impacto a nivel de gasto es menor si xavi firma por un año que si lo hace por dos y en el actual contexto económico por poco que sea es importante dentro de la balanza intentar reducir al máximo este apartado de la masa salarial y referente a este tema de renovación de xavi pues ya lo adelanté en este humilde canal ya dije que no va a renovar hasta el 2026 sino más bien hasta el 2025 pero con objetivos es decir al principio firmará hasta el 2025 pero si logra algunos objetivos que se van a firmar o por ejemplo clasificar al equipo para cuartos de champions en la temporada 24 25 pues ya ese contrato automáticamente se va a renovar y lo mismo pasa en esta temporada es decir que aunque xavi tiene contrato hasta el 2024 y se va a renovar hasta el 2025 en el caso de que fracase en champions pues hay una cláusula que va a permitir en este caso al club cesarlo sin ninguna indemnización pero aquí la verdad de este asunto es lo siguiente xavi se protege y la porta también se protege que quiere decir esto que xavi tampoco le interesa firmar hasta el 2026 para no quedar bien con el club para no quedar mal mejor dicho en el club de su vida en el caso de que haya malos resultados en el futuro y también ya en la porta no le interesa tampoco firmar a xavi hasta el 2026 porque tampoco quiere quedarse mal con él en el caso repito de que haya resultados malos en el futuro es decir que este contrato que se va a firmar hasta el 2025 con muchas letras pequeñas como dije yo antes es con el objetivo de protegerse los dos y de que ninguno haga daño al otro ni xavi a la entidad blaugrana ni ya la porta en su junta directiva en este caso a una leyenda como xavi a mí me parece más que correcto yo creo que los dos en este contrato demuestran su gran barcelonismo primero que xavi no pone ninguna pega se ha aceptado las letras pequeñas y todo eso sea en el caso de que xavi fracase en el futuro pues no va por ninguna pega en renunciar sin ninguna indemnización ni va a denunciar al club como ha hecho setién ni nada por el estilo xavi es un culé como la copa de un pino y en el caso de que le vaya mal en el futuro y ojalá que no ojalá que no pero en el caso de que le vaya mal en el futuro pues va a renunciar sin llevar ni un duro y la porta pues también en este caso al firmar este contrato con xavi con objetivos y letras pequeñas etcétera pues lo que va a hacer es no llevarse mal con xavi en el caso de que el técnico blaugrana tenga más resultados en el futuro es decir que si por ejemplo no logra clasificar el equipo para champions pues ya está firmado el contrato que es que xavi va a renunciar y el barça va a buscar otro entrenador respecto de actualidad deportiva del barcelona pues farán torres tiene muchas posibilidades mañana de ser titular del partido que juega españa contra chipre el delantero valenciano está un buen momento y el seleccionador nacional pues le va a dar la oportunidad de ser mañana o de jugar mañana mejor dicho desde el inicio y por supuesto pues ferrán merece esta gran oportunidad y ahora vamos al temazo principal se confirma el bombazo xavi acaba de convencer al crack que le falta al barça para ganar su sexta champions se trata de nada más y nada menos atención que el extraordinario volante alemán que todavía juega en el bayern joshua kimmich fuentes bávaras aseguran que xavi ha logrado convencer al crack alemán de jugar el fútbol club barcelona a partir del mes de enero kimmich forzará su salida del bayern y el barça va a ofrecer por él una cifra que ronda los 30 millones de euros me parece una brutal noticia creo que joshua kimmich es la pieza del puzzle que falta en el centro del campo para ganar esa puñetera champions que llevamos muchos años detrás de ella esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos